Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Bienvenidos al canal Deja tus likes, no olvides suscribirte y mira los anuncios Es gratis, a mi me ayuda Pulsa en la campanita, no lo olvides Gracias por los comentarios y por el aporte económico que me dais Ahora apaga la luz y escucha mi voz Eso es, así, solo mi voz ¿Me acompañas? El vampiro harpe de Charles Nodier Un hombre que se llamaba Harpe ordenó a su mujer que le enterrase después de morir delante de la puerta de la cocina a fin de que pudiera ver mejor lo que ocurría en la casa La mujer cumplió fielmente lo que le había ordenado Y después de la muerte de Harpe se le vio a menudo por la vecindad Mataba a los obreros y molestaba de tal modo a los vecinos que nadie osaba habitar las casas que rodeaban la suya Un hombre llamado Olaus Pah fue lo bastante atrevido para atacar a este espectro Le asestó una lanzada y dejó el arma en la herida El espectro desapareció y al día siguiente Olaus abrió la tumba del muerto Engotó la lanza en el cuerpo de Harpe en el mismo lugar donde había golpeado al fantasma El cadáver no estaba corrupto Le sacaron del féretro, le quemaron, arrojaron sus cenizas al mar y quedaron libres de sus apariciones